La primera ley que para mí tiene que existir en Argentina, la ley número 1, 1, 1, 1, 1, es esta. En vez de prohibido fumar, es prohibido tirar el humo adentro. Esa gente que lee el cartel prohibido fumar, dice, no, tira el pucho afuera y el humo adentro. Maestro, lo que me joda es el humo, el pucho lo junto, no tengo problema. El humito, por favor, afuera el humito. Y esta es la ley número 2. Vamos a comer, entre grupos amigos, la cuenta se divide en partes iguales. Que la de yo tomé vino, yo tomé agua, yo pedí potes, partes iguales. Y el que pica, el hijo de puta que cae después y con el tedor va robando en todos los platitos, también paga.